¿Qué es la Asamblea de Inmigración? La Asamblea Nacional, el proyecto de ley número 9, que va a tener impacto en la inmigración en los tratamientos aquí en Quebec. Bien, ¿qué es el proyecto de ley número 9? El proyecto de ley número 9, en el fondo, es que está haciendo un borrón y cuenta nueva. Es decir, una especie de reset, como en su teléfono celular, para aclarar todos los procesos y terminar definitivamente, por lo que se ha hablado, que hay un rezago importante. El día de ayer, a nuestros clientes informamos que había un comunicado en el cual el gobierno de Quebec está diciendo, oh, miren, pues el 24 de enero, el ministro está diciendo que, pues bueno, hay unos 18,139 expedientes atrasados y que quizás le tomaría bastante tiempo finalizarlos. Pero, pues yo creo que tenía algo pensado porque dijo que va a hacer noticias rápidamente y antes de este verano va a haber acciones. ¿Qué significaba eso? Hoy está diciendo, ¿saben qué? He tomado una decisión. Como ministro, todas las personas que estaban en la aplicación, atención, es un proyecto de ley, que están en aplicación para obtener un certificado de Quebec y que están en espera, van a ser borrados. Les voy a regresar su dinero. Muchas gracias por haber esperado. Chao, bye. Hasta luego. Nos estamos viendo. Esto no es nuevo con el gobierno. Cuando entró el programa de, que se le llama a nivel federal, el Express Entry, fue la misma historia. Le regresó el dinero a todo mundo y chao, bye. En este caso les voy a explicar que a quién afecta este proyecto de ley. Proyecto de ley no significa que se va a realizar, sino es un proyecto que está realizando. Entonces, para todas las personas que tienen un proceso al interior de trabajador calificado, aclaramos, solo estamos en el programa de trabajador calificado, no de programa de experiencia de Quebec, no tiene nada que ver. Los programas de trabajador calificado, el gobierno, el día de hoy, en materia de inmigración en Quebec, dice, vamos a depositar la disposición número 20, que dice así, pone fin a todas las solicitudes presentadas en el cuadro del programa de trabajador calificado antes del 2 de agosto del 2018. Si usted ha seguido los comunicados, el 2 de agosto del 2018 hubo una nueva ley. En este caso, dice, va a tomar la disposición que si no ha tenido un certificado de selección de Quebec, todos los mínimos, si están en procesos de estudio, de rechazo, de rege, no van a ser más considerados. Van a regresar el dinero y le van a decir que, además, el proyecto de ley no me puede a mí demandar con qué daños, intereses, qué perjuicios, qué nada. Entonces, esta disposición que el gobierno tiene, pues va a afectar grandemente a quién. Bien, hagamos un pequeño historial de nuestras aplicaciones que hacen por la aplicación Quebec. Ojo, atención, solamente estoy hablando de un programa que no entra bajo las reglamentaciones federales, como es el Express Entry. En la cuestión del Quebec ha existido lo siguiente. Antes de que existiera una plataforma electrónica, existía una aplicación en papel, que fue hasta novembro de 2015, que logramos depositar los últimos expedientes en papel. La situación real es que casi todos los expedientes desde nuestra oficina, desde CEI Canadá, han sido todos estudiados. O sea, realmente no hay un rezago en lo personal de expedientes del 2015. Yo creo que debe ser la mediana también en el gobierno, que ya casi acabó sus expedientes del 2015. Pero el ministro, en el comunicado del 24 de enero, todavía informó que se encontró con la sorpresa de que hay expedientes que tienen algunos 5, 6, 7, hasta 14 años en procedimiento. Y dijo, pues bueno, vamos a tener que hacer la limpieza y con ese proyecto de ley va a querer eliminar eso. Los que van a afectar más, que estamos explicando, es a todos los que en el 2016 estaban aplicando por Monprojet Quebec. En ese momento, la señora ministra de Inmigración, Kathleen Wayne, quien era del Partido Liberal, dijo, yo voy a poner en marcha lo que se le llama un programa que se llama Interés. O sea, solamente van a calificar los que a nosotros nos interesen. No va a ser como antes, el primer servido es el primer que va a atender y solamente con puntos ya van a entrar, como antes estaba manejando. Entonces, ella dijo, vamos a iniciar en 2016 una aplicación que se llama Monprojet Quebec, todo mundo puede aplicar, y si ganas un cupo, estudiamos tu expediente. En aquella ocasión, recuerdo muy bien que en marzo hubo mucha frustración, porque no todo mundo pudo tener un cupo. Perdón, luego en junio hubo otra aplicación, otros 5,000, y llegaron a 10,000 aplicaciones en el 2016 de manera electrónica. O sea, hay cientos de expedientes, por decir miles de expedientes, que efectivamente no están siendo, que no han sido ninguna disposición, no ha habido un tratamiento. Déjame tomar el dato, permítame un segundo. Son 50,000 expedientes que están en espera. Estos 50,000 expedientes que están en espera son los candidatos que, desgraciadamente, si se aprueba el proyecto de ley, van a quedar realmente olvidados y van a tener que hacer una nueva aplicación. Bien, ¿qué es lo que dice la opinión pública? ¿Qué es lo que están reportándonos al día de hoy? Pues efectivamente, el día de hoy, varios diputados, como la señora Catherine Fournier, del Partido de Quebec, dice que esto es un proyecto inhumano, que es un proyecto que realmente es injusto y que no hay manera de decir que lo van a aprobar, que no va a ser lo necesario para que se hagan ajustes, modificaciones, como para que este proyecto de ley no pase. Bien, por otro lado, tenemos la Federación Canadiense de Empresas Independientes, la FCEI, que dice que bueno que hacen este tipo de reset, porque esto va a hacer que acelere el proceso de los nuevos candidatos que nosotros, empresas canadienses establecidas en Quebec, deseamos que entren exactamente en la mano de obra que necesitamos. Esto lo ven por el lado positivo, para que realmente haga una aceleración de esos tipos de aplicaciones y candidatos. Bueno, como verán, hay los pros y contras al día de hoy. Obvio que entre este proyecto de ley no es que va a decidirse el ministro, tiene que tener el sello, la aprobación de la Asamblea Nacional y también el visto bueno del gobierno federal, porque él debe estar informado y notificado de estos cambios que se van a hacer. De hecho, el primer ministro de, bueno, el primer ministro, el ministro de inmigración, el ministro Hussein, dijo, es muy pronto para dar opiniones sobre el proyecto de ley de Quebec. Yo no sé, hasta que lo vea en concreto, cómo voy a opinar. O sea, que no ha dado su opinión, ni ha dado por el momento su visto bueno. En fin, veamos ahora, al final de la historia, qué es lo que tenemos en concreto. Lo que tenemos el día de hoy es simplemente una cuestión, una noticia buena y una noticia mala. La mala ya la acabamos de escuchar. La noticia mala es que los que estaban en el proyecto de Monprojet Quebec, pues casi, casi van a ser olvidados, si es que se aprueba tal cual. Esperemos que no, esperemos que en este transcurso haya la opinión, la oposición, y decir, ciertos casos a cierto nivel, a cierta etapa, puedan ser admisibles. Bien, eso está por verse en las próximas semanas, próximos meses, para que se apruebe este proyecto de ley como opciones. En fin, la buena noticia para mí sería que, al día de hoy, podemos nosotros considerar que este año se va a acelerar con las disposiciones del gobierno, mismo si el ministro realmente es sorpresa para él, pero tiene el poder de poder proponer y decir, vamos a arrancar de cero. Bueno, en este sentido, pues los clientes de CEI Canadá no tienen realmente por qué preocuparse, ya que siempre hemos estado preparados para tener una opción. Es decir, qué vías alternativas podemos trabajar desde el momento en que ustedes firman un convenio con nosotros. Sabemos que puede ser un plan A, un plan B, un plan C, o realmente una estrategia muy particular para ustedes. Así es que, no duden en llamarnos, no duden en comunicarse, si es que ustedes son clientes de CEI Canadá, para reajustar el tiro, para orientarlos, si es que va a ser a RIMA, si es que va a ser otro plan, para que usted tenga la tranquilidad y la seguridad que usted va a realizar su plan. Obvio que haremos todo lo necesario para que usted pueda lograr ese sueño que tiene y que usted nos encomendó y nos puso en las manos. Necesito un consultor, necesito un asesor que me guíe y oriente mis sueños, sea el plan conveniente y más adecuado desde el punto de vista legal para que yo logre la residencia permanente y el futuro de mi familia aquí en Canadá. Bueno, así es que, estimados seguidores que están atentos a los comunicados, esto significa que hay una complejidad en el sistema de inmigración, que no es solamente una solución a todos los problemas, ya que existen programas provinciales, existen programas a nivel federal, programas a nivel Quebec o programas directamente que se les llama de empleo. O, varias de las personas que hemos tenido este programa para ser residentes nos vamos a pasar antes de por el programa de una empleabilidad. Significa que no voy a aplicar de manera directa una residencia permanente, sino que voy a aplicar a lo mejor por una empleabilidad. Si las personas que han trabajado con nosotros han logrado sus niveles de francés B1, B2, significa que podemos trabajar ya con la realidad canadiense y la realidad en Quebec, que es nos faltan trabajadores. Y el programa en sí, el ARRIMA, es eso. Vamos a ocuparnos en enfocar a todos los candidatos hacia la cuestión de empleabilidad. Y la ley muy clara, y el señor Barret dice, es una situación que vamos a ver trabajadores que tengan el francés, realmente, que va a ser un criterio número uno, exactamente, para los que estaban en el programa de ARRIMA respondiendo su inquietud. Algunos daban el puntaje sin el francés, solo con el inglés. Ahí ya, con el nuevo programa, no va a funcionar, solamente la francización es la que va a dar número uno. En este caso, también la cuestión de la empleabilidad. Entonces, veremos su profesión, su, digamos, la necesidad en ciertas provincias, en ciertos sectores aquí en Quebec, que van a necesitar realmente una mano de obra calificada y tratar de buscar la cuestión de las bases con los trabajadores aquí, para que puedan tener una facilidad. Estamos siempre hablando del trabajador calificado en Quebec, que la cuestión del francés, que para muchas de las personas que hablamos el español, es excelentemente fácil, accesible, que más que en algunos de los que no tienen nada de inglés. Lo que tienen inglés, también les va a ayudar para hacer interesantes su candidatura o hacer una aplicación de otro tipo de plan. Se les llama una estrategia jurídica. Estimados seguidores, ahora que ustedes han escuchado estas noticias, espero que les haya ayudado a la información de manera general, claro, por supuesto. De manera específica, ¿cómo yo voy a poder lograr mi plan? Pues bueno, como verán, es necesario, es importante tener otro tipo de estrategia para poder estar con una esperanza para venir a Canadá. La realidad es que el Canadá seguirá recibiendo candidatos, van a necesitar cada vez más personas para emigrar. Ciertamente, este error político-administrativo que se está llevando da mala imagen al Quebec en cuestión de poder seleccionar candidatos, pero es parte de la vida democrática en este país. Es decir, vamos a bailar al ritmo que el gobierno va a poner las reglas y eso lo va dictaminando la población canadiense. La población de Quebec es el que va eligiendo sus personas para que digan las políticas. Y bueno, en este aspecto yo vería esta situación con buenos ojos, en el fondo, a largo plazo. Y si usted desea alguna información más específica o un consejo, no dude en comunicarse con nosotros. Lo importante es saber que en un país democrático, en un país de derecho, lo importante es saber las reglas del juego. Usted sabe las reglas del juego, va a poder jugar y lograr a su objetivo, ya que existen más de 40 programas en todo Canadá. Bueno, pues en este aspecto siempre seguiremos con ustedes dándoles al día a día los cambios de inmigración. Asimismo, mi opinión y los comentarios pertinentes para que usted pueda apreciar y dar el justo valor a las cosas y no ser tampoco amarillistas o pesimistas, pero realmente hay que ir viendo la solución a cada uno de los asuntos. No se pierda el seguimiento en nuestro canal, porque daremos cada vez que va habiendo nuevos comunicados, se los informamos. Si son importantes, vamos a hacer el seguimiento pertinente para que usted tenga conocimiento y lo compartamos con usted. Así es que vamos a ver cómo se va desarrollando esta novela canadiense sobre la situación de la inmigración. Pero yo creo que en el fondo usted sabe la solución en cuanto al programa. Si es Quebec, si es calificado, si es al exterior, pues va a ser realmente al día de hoy. La cuestión del francés, la cuestión de verificar cuál es la actividad profesional, dónde se va a usted a realizar y sobre todo maximizar ese potencial que usted tiene u orientarlo para que ver si realmente es el programa u otro programa es el mejor. Así es que, pues, se despide de ustedes Jesús Hernández Limones, consultor certificado en inmigración de Canadá y de Quebec. Hasta la próxima.